Bien, estamos de vuelta entonces en este programa en el que anunciamos que íbamos a tener una entrevista que veníamos teniendo la regularidad de cada semana poder hablar con alguien que nos cuente sobre un festival que se esté dando en algún rincón de este país. Tal cual. Corta. Y la verdad es que la semana pasada no lo tuvimos, pero estamos volviendo al ruedo con el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia y estamos en este momento comunicadas con Cristian Pérez Sigliano, director artístico del festival. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Acá te saludamos. Vicky, Nancy, Cami. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicas? Bueno, muchas gracias por el llamado y por la intención de difundir el festival. Bueno, contanos un poquito sobre esta octava edición, si no me equivoco, que está comenzando en este momento. Así que un poco lo que nos vas a poder contar es las expectativas, la previa. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, sí, como bien decís, comenzamos hoy, primero de septiembre, con esta octava edición del festival. Comenzamos hoy, en realidad, a la mañana, con la presencia de escuelas primarias de la ciudad de Puerto Madryn. Y, bueno, con mucha expectativa de esta noche, que esta noche va a ser la inauguración del festival, con, bueno, ya con las entradas agotadas hace varios días, con la proyección de la película Argentina Salvaje, que es una película, la primera película de naturaleza hecha por Argentina para cine. Una película bellísima que recorre muchos de los puntos más maravillosos que tiene la naturaleza de nuestro país y que lo muestra de una manera, la verdad, que espectacular. Vamos a dar inicio al festival, que dura cinco días, del 1 al 5 de septiembre. Y que, bueno, va a tener acá, digamos, de manera presencial en la ciudad de Puerto Madryn, proyecciones de películas largometrajes, cortometrajes, todo de temática ambiental. Y, además, se va a poder ver online, en realidad ya se puede ver online a partir de hoy, hasta el próximo martes, de manera virtual, una programación de más de 40 películas. Que, bueno, la idea es que, a través de una programación muy variada, podamos abordar las diferentes temáticas ambientales a nivel global, como para entender un poco también lo que pasa en nuestro país y que cada uno se sienta reflejado y pueda entender lo que pasa en su ciudad, en su provincia, en su comunidad. Abrir un espacio de debate sobre las cuestiones ambientales y que sea a través del arte, ¿no? Que sea a través, en este caso, del cine. Que, la verdad, que nosotros, cuando empezamos allá por el año 2015 o 2016, entendimos que era una herramienta muy poderosa, de comunicación muy intensa. Y en estos ocho años vimos un poco ese cambio de cómo ese consumo de contenido fue en aumento. Y, bueno, ¿por qué no consumir contenidos que nos permitan un poco reflexionar sobre las cuestiones ambientales? Apagar por unos días Netflix y animarse a conocer otras historias y otras temáticas que, por ahí, en los films tradicionales, no son abordados. Tal cual. Nosotros solemos preguntar mucho por lo que es el proceso de la curaduría, de la selección de las películas para los festivales. Y en el caso de ustedes, por supuesto, ya la temática o un eje como que atraviesa todo es lo ambiental, está en el nombre del festival, o sea, está muy claro. Pero, justamente, quería preguntar, en estos casos, en donde hay como un eje tan claro, ¿qué pasa después en cada edición para generar sus particularidades? ¿Tiene que ver solamente con lo que reciben? ¿O hay alguna línea que van definiendo para trabajar año a año? ¿Cómo lo manejan? Bueno, está bueno eso. Mirá, nosotros tenemos diferentes secciones. Bueno, las que son en competencia, que cada sección tiene un jurado. Son las secciones de largometrajes internacionales, de cortometrajes internacionales, y la sección Patagonia en foco de películas de Patagonia. Y después tenemos dos secciones. Una que es Orígenes, sobre un poco cómo los pueblos se relacionan con el ambiente. Y, por otro lado, la sección Océanos, Horizontes de Conservación, que justamente plantea cuestiones ambientales que tienen que ver con los océanos. Además de lo que es la sección para MINIPEF, que es la sección para los más chiquititos. Un poco dentro de esa sección se aglutinan, digamos, de alguna manera una variedad de temáticas. Y tratamos de que la programación sea lo más variada posible justamente para poder llegar a la mayor cantidad de público y poder, digamos, una selección de largos, por ejemplo, de ocho largos, bueno, tratar de tocar los temas de la agenda global lo posible. Pero bueno, siempre después dentro de la programación hay algo que por ahí no es tan claro, no está tan direccionado a un tema, pero por ahí de lo visual o de lo artístico también es interesante esa relación. Para nosotros el ambiente es transversal a todo, digamos, es transversal a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la salud. Entonces, bueno, se trata de pensar en una programación que es muy diversa, pero relacionada a lo que es la salud, es una relación de las personas que se han presentado a las semillas que es relacionadas hacia la alimentación, llegada a un taller de alimentación saludable, que plantean a la salud como algo clave para el bienestar nuestro y obviamente para el bienestar del ambiente. Entonces, un poco ese es el diagrama de la programación. Años anteriores, desde el año 2021, venimos trabajando también con el acompañamiento y el apoyo institucional de ONU Mujeres. Y en los primeros dos años del acompañamiento teníamos una sección que se llamaba PES Mujeres, donde planteaba puntualmente la lucha ambiental a partir de las mujeres protagonistas. En estos años del festival nos habíamos dado cuenta de que muchas de las películas que programábamos, las que llevaban adelante las luchas ambientales eran mujeres o grupos de mujeres. Entonces empezamos a trabajar en esa línea. Y este año lo que decidimos fue dejar de tener esa sección, no ponerla como algo aparte, sino tratar de hacer una programación integral donde la perspectiva de género, digamos, traspase a todas las secciones, ya sea la sección de océanos, la sección de pueblos originarios, o una sección de corto de Patagonia, digo, que esté incluido dentro de eso para poder trabajar desde todas las áreas, desde todas las secciones. Así que es un poco como la idea editorial, si se quiere, del festival, pero que, bueno, va cambiando año a año. Este año sumamos dos programadores, a Samantha y a Ulises, que la verdad que también le aportan otra mirada y le aportan otra visión a la programación. Así que estamos muy contentos con la programación. Recién hace un ratito mencionabas esta actividad de las escuelas van al cine, en donde veo que van a estar involucrados los chicos de distintas escuelas. ¿Esto es algo que ya han hecho anteriormente? ¿Se incorporó en esta edición? Porque me parece que, en línea con esto que decíamos de la concientización y el debate, está muy bueno y muy piola empezar a alcanzar a la juventud, ¿no? No, eso es algo que venimos llevando a cabo desde la primera edición. Para nosotros el festival, además de ser un espacio de encuentro y de debate para la comunidad o para las comunidades, donde también luego visitamos y recorremos en diferentes lugares del país, es un espacio de educación ambiental, ¿no? Y obviamente es clave para nosotros trabajar con los jóvenes, con las escuelas, o en general las instituciones educativas, ya sean formales o no formales. Y es algo que venimos llevando a cabo hace muchos años. Este año lo que tratamos es de potenciar la cantidad de chicos que vienen al cine. Hoy vinieron más o menos a la mañana unos 300 chicos y esperamos para lo que queda para el jueves o viernes, llegar a hacer, vamos a hacer las funciones en una sala más grande y planeamos tener más o menos entre 2.000 y 2.500 chicos en estos días. Hace poquito, hace dos o tres meses estuvimos también en Comodoro Rivadavia, también con mucha presencia en la escuela, estuvimos en Tandil. Bueno, el festival después de que pasan estos cinco días, que pasan muy rápido, el festival toma una versión itinerante y recorremos por ahí diferentes lugares del país llevando la propuesta y en cada uno de esos lugares intentamos trabajar con las instituciones educativas que son claves para el efecto transformador que tiene que tener la cuestión ambiental. Esto obviamente siempre lo digo y es sin darle la responsabilidad, ¿no? Porque a veces es un discurso que se escucha mucho de, no, bueno, las generaciones futuras y para mí es un tanto egoísta ese concepto porque está bien que trabajemos con las generaciones futuras, con los más chicos. De hecho, hay chicos que empezaron a venir al festival y hoy son voluntarios del festival, estaban en los primeros años de secundaria y hoy ya participan. Pero bueno, claramente somos nosotros quienes tenemos que tomar acción hoy, no esperar a que los chicos arreglen todo en el futuro. Pero bueno, sí es cierto que ellos tienen un acceso a la información muy grande, mucho más rápida a lo que teníamos nosotros por ahí cuando éramos chicos o adolescentes y bueno, tienen un conocimiento muy profundo de los temas, entonces se hace mucho más enriquecedor el trabajo. Bueno, te hago una pregunta porque justo en un momento estabas contando algo sobre las actividades y un poquito se cortó, pero llegamos a escuchar alguna cosa sobre algún taller o algo y te quería preguntar por eso, por las actividades periféricas que se pueden realizar dentro de lo que es el festival y algo que estoy viendo por acá que tiene que ver con un festival invitado, si puede ser, si nos podés contar un poquitito sobre esas dos cosas. Bueno, sí, claro. Dentro de la programación este año tenemos dos festivales invitados, uno que es el San Diego Underwater Film Exhibition, que es un festival de cine de San Diego en Estados Unidos sobre cine submarino, y el Festival Arica Nativa, que es un festival del norte de Chile, con el cual venimos ya trabajándose dos años, que ellos trabajan todo lo que es cine referido a la ruralidad o a los pueblos, así que bueno, estamos con una programación de cada uno de esos dos festivales en el marco de la programación del festival. Y con respecto a las actividades, bueno, hay muchas, la verdad, mañana día sábado vamos a tener toda una jornada en un playón, que es un playón municipal, con feria gastronómica, con mercado cultural, va a haber una obra de teatro para chicos, cine para chicos, proyectos, proyecciones de largometrajes, cortometrajes, bueno, un montón de actividades. Va a tocar una chica llamada Curena, que va a tocar hoy también en la apertura del festival, que es una artista local, con la que hicimos todo el diseño visual, junto con Román Gómez, que es el festival. Después va a haber el domingo en un safari fotográfico, en una playa donde se pueden avistar ballenas acá, muy cerquita, que desde frente, digamos, de la línea de la costa de marea, las ballenas se acercan mucho, entonces, bueno, vamos a hacer una actividad fotográfica ahí. Vamos a hacer un evento que se llama Pez Bienestar, que lo inauguramos este año, que es clases de yoga y meditación en la playa, como para, bueno, sentirse parte de la naturaleza y no sentirse aparte, ¿no? Y mañana también vamos a presentar un evento muy lindo que se llama Pez Literario, que, bueno, son tres propuestas de tres libros de escritoras locales, que también relacionan de alguna manera el ambiente en sus libros. Así que, bueno, muchas actividades para la gente, todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Y, bueno, buscamos generar esos espacios de encuentro, obviamente, con diferentes actividades, diferentes formas de ver el ambiente, para, bueno, poder llegar a los diferentes públicos y que se pueda abrir ese espacio de charla, de debate, de plantear las temáticas ambientales acá en la ciudad y, obviamente, bueno, de manera online en toda la Argentina. Bien, y te hago una, por lo menos última de mi parte, que tiene que ver con esto del festival, leo que fue declarado de interés un montón de veces o por lo menos varias veces. Veo también que son una organización sin fines de lucro. Nosotros muchas veces hablamos con los directores de los festivales o programadores o productores sobre cómo es hacer un festival y cuál es el apoyo que necesitan o las dificultades que hay detrás de financiar un festival. Y te quería preguntar por eso en especial, digamos, cómo ustedes se arman y se organizan para poder hacer este evento que es tan completo como vos estás mencionando. Bueno, esa es la figurita difícil de cada evento, ¿no? Más en la Argentina y ni hablar de la situación actual. Pero, bueno, es parte del desafío que tomamos todos los años. Para mí todos los años es barajar y dar de vuelta y volver a empezar y volver a pensar y volver a cranear cómo poder hacerlo y sostener el espacio, o sea, siendo un festival inclusivo, libre y gratuito. Como ese es el desafío. Porque lo sencillo sería cobrar una entrada y poder financiarlo con la entrada. Pero no es la idea, principalmente en nuestro caso, porque somos una organización sin fines de lucro. Y en segundo caso, porque entendemos que el ambiente no puede ser excluyente de quien tenga o no hoy 1.000, 1.500 pesos para pagar una entrada de cine. Entonces, como las temáticas que plantean las proyecciones, o incluso con las escuelas, 2.500 chicos, no se nos ocurre cobrarle una entrada para que puedan venir al cine. Entonces, bueno, eso es un poco el desafío. En nuestro caso, trabajamos tanto con empresas privadas como con organismos públicos. La realidad es que este año la presencia o el financiamiento a nivel público es casi, te diría, nulo. Pero, bueno, año a año es volver a empezar. Es buscar estrategias, generar alianzas, generar propuestas que nos puedan permitir esas alianzas. Y mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucha planificación desde el pensar cómo vamos a llegar a los públicos, cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar la programación. Y un poco después también con los años, creo yo, la confianza de muchas organizaciones que creen en el proyecto, que lo conocen, que lo han podido vivir, vivenciar, estando tanto acá en la ciudad como de manera online. Y, bueno, nosotros la verdad que agradecemos esa confianza. Y, bueno, es parte de un trabajo en sinergia con muchas organizaciones, medios de prensa, organismos del Estado, organizaciones sociales. Es, bueno, un poco ese trabajo de amistad y de pensar en, digamos, en poder hacerlo. Bien, recordanos, ¿hasta cuándo y en dónde se puede ver este festival, tanto de forma presencial como de forma virtual? Bueno, de forma presencial, quienes quieran, o estén cerquita de por acá, en la ciudad de Puerto Madryn, hasta el 2. Quienes no hayan venido, vengan, porque es una ciudad maravillosa, que tenemos ballenas hasta fines de noviembre, pingüinos a partir del 15 de septiembre, bueno, una variedad de fauna marina y aves increíble y maravillosa. Y quienes no, lo pueden hacer de manera online a través de la página web del festival, que es www.patagoniaecofilmfest.com, o PEF, con doble F la sigla, o lo buscan en Google, lo van a encontrar muy fácilmente. Y si no, a través de la plataforma Vivamos Cultura, del Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, también estamos proyectando ahí lo que son los largometrajes y algunos mediometrajes. Así que hasta el 5 de septiembre está esa posibilidad. Como dije antes, por ahí cerrar un ratito Netflix y darse espacio a uno para conocer otras historias que de seguro los van a movilizar y también compartirlo obviamente con quienes queremos y a lo vamos a hablar. Excelente, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta charla, estos minutos para conocer un poco sobre este festival. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias chicas por el espacio. Adiós. Bueno, conversábamos con Cristian Pérez Sigliano, que es el director artístico del Festival de Cine Ambiental. Nos contó toda la data como para poder ver cosas. Me encantan estos festivales como súper específicos y temáticos. Sí, sí. Yo estuve chusmeando... Dije, a mí me iba a decir algo. Dije, voy a esperar a que haga el punto. Pero el punto no llegó. No llegó, así que me meteré. Estuve chusmeando un poquito la página del festival y ya me guardé un par de largometrajes para ver. Soy muy fan de los documentales, así que... Bueno, y aparte esto se va a conectar con lo que vas a hablar. Sí, todo se va a conectar con todo. Así que, bueno, justamente, la verdad, todo se va a conectar con todo. Y en este momento nos vamos a conectar con la música. Y bueno, dale, cómo no. Mirá cómo delinquea todo, ella es todo terreno. Mirá cómo hay una cosa increíble. Vamos a seguir, entonces, con la música del oso. Y vamos a escuchar la canción que suena en una escena que ya estuvimos comentando acá con Kami, aprovechando el nivel de ansiedad con la que Kami ha consumido esta serie. Bueno, no me desclaches tanto. Ay, perdón. Era fuera del aire. Esto no se tenía que decir. Y lo que vamos a escuchar, entonces, es Strange Currencies de R.I.M. Vamos a escuchar la canción que suena la canción que suena la canción.